Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. ... mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Siete, segunda balota es la número... ... ocho, tercera balota corresponde al número... ... ocho, cuarta balota es la número... ... dos de la serie... ... 054, nuestro premio mayor para la noche de hoy, jueves 21 de julio del año 2022, corresponde al número 7882 de la serie 054. Conozcamos inmediatamente a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor. Se queda aquí, en Santiago de Cali. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!